¡Hola, hola! Hoy te traigo un Arréglate conmigo. Si quieres saber cómo me he hecho el look y qué llevo puesto, simplemente quédate a ver el vídeo. Empieza aplicando tu prebase de sombras favorita. Esto hará que te dure muchísimo más. Aplica en el párpado móvil, a pequeños troquecitos, esta sombra metalizada. Con un cobrizo vamos a marcar la V externa y la cuenca y lo vamos a difuminar. Y ahora vamos a dar un poco de profundidad con un marrón chocolate y también lo vamos a difuminar bien. Ilumina el arco de la ceja con un tono vainilla. Delinea las pestañas inferiores también con un cobrizo. Hace un buen delineado. Esto ya es al gusto de cada persona. Y no olvides también maquillar la waterline. Y no olvides maquillar tus cejas porque esto te lo dará un toque inicial a tu maquillaje. Una buena máscara de pestañas. Ahora aplica tu base de maquillaje favorita, no olvides difundarla bien y no dejar cortes en el rostro. Sella tu maquillaje para evitar brillos. Sonríe y aplica un poco de colorete. Ilumina tu rostro creando una cella así y después pasando a iluminar el centro de todo el rostro. Y ahora te propongo un par de labiales para el acabado, ¿con cuál te quedas? ¿Con qué labial te ha gustado más? Yo la verdad es que me voy a quedar con este, por lo menos hoy, así que me voy para afuera. Ya sabes que si te ha gustado este vídeo dale manita arriba para saber que te gustan y así seguir subiendo contenido. Si quieres puedes suscribirte aquí abajo en el botón de suscríbete. Y nada, que muchas gracias por verme y que nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!